Aquí jugando Harley Quinn y vamos a retar a mi esposo a ver qué tal nos va jugando Harley Quinn Uy, una paletita, una paletita Ay, estoy bien menos apurada Ahora sí Tiene pulsada para corte bajo Ay Ay Uy, hijo de tu burra madre Chinga tu madre Ay, no, llegan más, llegan más Ay, no No, 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 mami, no, son un chingos ¿Por qué vi? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Está purísimo! ¡Me joder maman estos juegos! ¡Me encantan! ¡Me maman! ¡Me maman! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jódete! ¡Ah! ¡Ay, hay más! ¡No mames! ¡No me jodas! ¡Uy ay, no, no! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mita madre! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Bueno, así juego yo Harley Quinn Ahora le toca a mi esposito Vamos a ver qué tal juega ¿Por qué lo utilizaste? Te pasaste de bergis Utilizaste la paletita Eres un hijo de perra La paletita era mía No dejes que te quiten vida Te estoy ayudando a ese bato Creo O creo que tienes que salvarlo No sé, para que no se convierta en zombie No sé, no me acuerdo Mátalo, mátalo La otra, la otra Corre, corre Eres una puerca Ve rápido, ve, ve, ve Quítate, ve, ve, ve Puro ve, puro ve, puro ve No, tú tienes que matarlos a todos Si no, no puedes salvar a ese güey Ahora rompe la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, acércate a la puerta Pícale y hacia abajo Así abajo, así abajo, así abajo No, 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 por ahí Mantente en Y y pícalas ahí abajo nada más No, no le piquen No, seas menso Toda completa, así X X Consigue esa paleta Consigue esa paleta Ve por la paleta Sí, 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 sí Sí ăng? Sí